Uruguay. Uno trabaja duro y fuerte para mantener al Atlético ahí arriba. Obviamente que cuando tengo áreas de calidad que están a buen nivel, que marcan la diferencia, te sentí mucho más cómodo, tanto como Ángel y como Antoine cuando le tocó también, como Puña, cuando está. El entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir. Hay que aceptar a ver a quién le toca jugar porque no es fácil decidir con la gran calidad que tienen todos. Y bueno, hoy esto fue a yo, a Lemar y creo que nos tenemos que aplaudir porque hicimos un partido perfecto.